Hola Tomás, te quería preguntar en primer lugar, has comenzado tu intervención diciendo que las administraciones locales no tienen la culpa de la crisis económica y sin embargo esta reforma se ha iniciado por culpa de esta crisis. Entonces, como has comentado, esto podría desfigurar lo que es el proyecto de las administraciones locales. Bueno, yo creo que efectivamente el proyecto surge vinculado al tema de la crisis económica, incluso se dice en su preámbulo, se conecta con la ley de estabilidad y sostenibilidad de presupuestaria financiera. En ese principio no es que sea igual ni malo, lo único es que le da un sesgo que lo vincule directamente con la crisis económica. De alguna forma nos puede hacer pensar que es que los municipios son los causantes de la crisis. Yo creo que eso no es justo. Otra cosa es que digamos que hay que hacer algunas reformas, efectivamente, algunas reformas hay que hacer. Yo creo que las reformas que hay que hacer en buena medida ya están hechas, porque la ley orgánica 2-2012 de sostenibilidad y de estabilidad financiera ya da las recetas para evitar que los municipios gasten más de lo que pueden o se endeuden más de los límites que tienen que endeudarse. Por lo tanto, lo que pone en práctica es eso y no cosas nuevas. Y luego hay algunos aspectos en la ley que me preocupan, como es la fijación de costes estándares, que si no se cumplen dan lugar a una eventual intervención, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, de las diputaciones. Y eso me parece que, al margen de toda consideración, de si se desborda los límites de estabilidad y sostenibilidad, pues me parece que no tiene mucho sentido. Si un ayuntamiento es sostenible, tiene estabilidad financiera, no viene a cuento, presupuestaria y estabilidad financiera, no viene a cuento que se le intervenga. Por más que no se ajuste a unos supuestos costes estándares que no sabe quién los fija ni por qué tiene que fijarlo, yo creo que eso afecta a la autonomía local gravemente. Por lo tanto, sin perjudicio de que haya cosas que sean interesantes y valiosas en el proyecto, hay otras que yo creo que no tiene mucho sentido que se toquen. Y probablemente esta idea de que todo se vincula con la crisis, pues ha llevado a meter más cosas de las que se deben meter, creo yo. Sí, ha dicho también que viene de alguna manera impulsada desde Bruselas. Sí, porque las medidas del 26 de abril que aprueba el Gobierno en relación con la estabilidad y las reformas que hay que hacer, pues como que se ofrecen a Bruselas para que Bruselas acceda a prolongar el tiempo que nos dan para cumplir con los objetivos de efecto público. Entonces hay que ofrecer una serie de víctimas propiciatorias y la víctima pues está en la organización administrativa, que desde luego hay cosas que hay que reformar, pues hay que reformarlas, pero se hace con gran estrépito, con gran ruido y hay algunas cosas que no viene a cuento que me parece a mí, que se toquen. Es verdad que sin embargo, pues este Gobierno, probablemente el anterior, querían ofrecer también reformas con los mismos objetivos y eso tal vez lo explique, pero tampoco hay que pasarse demasiado en el énfasis, no hay que sobreactuar. Yo creo que aquí posiblemente, me parece que se ha podido sobreactuar en algunos puntos. ¿Y considera que la reforma tal y como está planteada, basada en una competencia, una administración, es realizable? Yo para empezar creo que ese principio no es un principio constitucional. No sé dónde se ha sacado, pero no es un principio constitucional. Imaginemos que dijéramos una empresa, una actividad, es un disparate, lo que hay que hacer es competencia entre las empresas y que las más eficientes desplacen a las menos eficientes. Bueno, esto que vale para el mundo de la empresa y la actividad privada, desde luego no se puede traspantar al ámbito público, pero al ámbito público decir que una actividad, una administración, pues no tiene mucho sentido en un estado descentralizado. En todos los estados descentralizados hay siempre problemas de hasta dónde llega la competencia de uno y otro. Hay incluso establecidas constitucionalmente, como es el caso de Alemania, competencias concurrentes. Hay que establecer entonces sistemas de preferencia, lo cual es la regla que prevalece. Y en el ámbito municipal siempre hay un ámbito de autonomía que hay que respetar los municipios, sin perjudicio de que las líneas generales se marquen desde el estado de la comunidad autónoma. Pretender que haya una distribución absolutamente diferente no tiene demasiado sentido, sobre todo en cosas que no son propiamente competencias, sino actividades que pueden hacer las corporaciones locales. Y que no pasa nada si reiteran, si una corporación local decide dar una actividad de carácter educativo, es decir, aunque no tenga competencias en materia de educación, que las tenga la comunidad autónoma, pero es algo complementario, pues no se ve por qué se va a evitar, siempre que tenga dinero para hacerlo. Claro, si no tiene, entonces mejor que no se meta, porque está gastando más de lo que puede. Pero si puede hacerlo, es a su autonomía la que le responde decidir si toma esa, si hace esa actividad complementaria, que no pretende sustituir a la del estado o a la de la comunidad autónoma, sino complementarla. Fíjese en el campo, por ejemplo, de la seguridad, hay policías locales, policías autonómicas, policías estatales. Es que no pasa nada, una organización, una competencia, pero usted no. En el ámbito de la seguridad hay policía de tráfico y policía municipal que hace unas cosas que puede ser también garantizar el orden público y la seguridad eventualmente, y no es incompatible con que haya una policía nacional y en algunas comunidades una policía autonómica. Por último, ¿considera que es necesaria esta reforma? Yo creo que, contando en fin algunos puntos concretos que pueden ser necesarios, una buena parte de ella está ya contenida. Lo que probablemente preocupe más, que es la cuestión financiera, etcétera, yo creo que está contenida en la Ley 2.2012 de estabilidad y sostenibilidad y lo que añade, más bien, yo creo que contribuye a empeorar la situación, ¿no? Porque afecta a la autonomía local, como he dicho, y no es necesario.